buenos días buenos días mi gente mira qué vistas tenemos aquí en el para donde estamos espectacular nada más que levantarte ve esta tranquilidad y este lago levantarse por la mañana y ve este maravilloso paisaje es una maravilla no tiene precio mi gente dentro vídeo dentro vídeo ya tiene hambre un poquito pero aquí se desayuna muy pronto son las ocho y cuarto de la mañana el desayuno pero nosotros hemos cogido la hora un poquitín más tarde por eso mismo porque la primera hora era muy temprano un poquitín más tarde pues vamos a desayunar hoy qué bonita de escocia hay qué bonito tarda mira qué moderno a dónde y arge al punto geno abajo arge qué bonito el salón me encanta mira las mesitas que mona y vamos a desayunar aquí nos trae unas tostaditas café y té y ya después los fuertes lo contundente hoy 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 qué buena pinta nos vamos a poner como el kiko las alubias con bacon eso es tortilla verdad patata patata tomatito y champiñones y lo otro verde que era el javi no me pregunto vamos a desayunar que monería el salón a no se no se veía muy bien porque como era de no se se veía muy oscuro pero mirad qué preciosidad nos encanta movintas típico escocés aquí se está la mar de tranquilo estuvimos un montón de tiempo aquí en este sofá hablando y súper acogedor me encanta mira las simeneas ella acerca un poquito más para que se vea mejor es una pasada y se está la mar de calentito verdad hoy 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 esto es una salita para venirte por si quiere leer está tranquilita escribiendo tu facebook tu instagram tus redes sociales es súper bonita y las vistas que de aquí vaya a flipar mira no vi que claridad vamos uy uy mira que es vista más bonita de ese prado verde esos árboles esos pájaros cantándote ni la heidi disfruta tanto como nosotros estamos disfrutando aquí está de maravilla y la chula y me encanta mucho porque es lo que estaba explicando antes va andando y se va escuchando la madera de cruz y me encanta y mira los sillones anda que no esto nos quedaría que nada genial nuestro salón citó y encima tiene esta rueda que gorda para el ordenador desde aquí se ve la parte de afuera y es impresionante es vamos un castillo a me encanta como era ya me ha olvidado el nombre dray vara hábil hotel se llama es magnífico enorme esto para conocerlo pero te tiene que tirar un montón de día porque es enorme precioso nosotros estamos como las locas por aquí aquí tenemos aquí tenemos el río que está al ladito del hotel que dice nosotros vamos como paquilla turística vamos pero a súper bonito unas vistas una tranquilidad unos céspedes mira los patitos súper bonito que está justamente al lado del hotel que es enorme tipo harry potter igual y mira todo lo verde hay mucho verde aquí súper bonito nosotros vamos estamos alucinando como dos niños chicos cuando va al parque es por igual es precioso todo ahora mismo estamos en tríbar a mí hoy que bien la pronunciada ya es llegar aquí y me he vuelto a escocés escocés y tú qué es lo que tienes cocido tú qué es lo que tiene escocés y aquí en esta parte de allí es donde está enterrado worded escocés cada vez lo pronuncio muchísimo mejor en esta parte de aquí que estábamos justamente al lado del hotel de donde estamos nosotros y nada aquí una maravilla mira que es vista caminar por aquí escuchando los pajaritos todo este campo verde que el aire de aquí es aire limpio estás respirando y es qué buena energía transmite esto paz tranquilidad madre mía qué bien de verdad es alucinante sí que verdad que hace mucho frío hace frío pero bueno te pones a caminar y entras en calor esto es una maravilla es una maravilla mira mi gente es que es todo verde verde que te quiero verde desde que te quiero en rama hemos dado toda la vuelta por allí y ya ahora vamos a ir al hotel a hacer las maletas porque ahora nos vamos a otro sitio esto parece la boca tira tira porque me toca vamos a ir a otra parte hemos pasado una noche aquí y ya después dormimos en otro lado que ahí estaremos cuatro días y ya estaremos en otro sitio pero ya los últimos dos días en otra parte lo iremos enseñando en siguientes blogs qué hora es las 11 de la mañana tenemos que hacer ahora la maleta bueno guarda las cuatro o cinco ropa que no hemos quitado y ya tendremos que ir más tarde iremos pasa vendrán a recoger no iremos para el otro sitio qué guapo mira mi gente estamos parados aquí en una vista maravillosa que os vamos a enseñar ahora ahora nos vamos a dirigir a metro a la allí nos vamos para allá pero estamos aquí que hemos hemos para un momento para hacer una foto pero quería grabarlo en un vídeo como se llamaba esta parte scott view se llama voy a poner la cámara mirando para delante porque es impresionante mirad vamos que es vistas es que parece vista como de cuento de verdad es que es increíble me encanta es que esto es para venir y verlo es que es alucinante y y y y y y y y y esto es la abadía de mel's road mira increíble vamos a ir a ver si hay entradas a ver si podemos entrar e intentaremos grabar un poquito para que vosotros también lo veáis aquí es donde se saca las entradas a ver si hay ha entrado maría o sea pregunta a ver si hay entradas y podemos visitar lo que dice que es precioso mira tres libras que sería como uno con unos 4 de euros y pico habla un poquito más fuerte que no se te gusta el libro equivale más o menos como unos 4 euros pero mira es una precisidad pero con un poquito para aquí sin el trato de adentro si antes lo grababa un poquito hemos entrado dentro había entrada y vamos mira lo vaya a ver eso mira qué bonito qué bonito ahora nos haremos un par de fotos para subir la lista gran así que tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales el instagram que la habremos dejado al principio del vídeo para ver las fotos que nos hemos hecho aquí así se me ven así que no hemos hecho un montón de fotos y por ahí vais a ver un reportaje de fotos como yo digo vamos para allá vamos a ir viendo hoy es que estar sopa ya y no se ve bien ahora míralo es con su información qué gracioso hay que llevarse las informaciones por lo menos del sitio donde has estado como te lo está pasando perdita espectacular yo me quedo aquí mira por atrás y mira te voy a hacer un vídeo mirando vaya yo ya no vuelvo yo ya me quedo aquí en escocia es que mira no vea el fondo como es de verdad que vistas y sale unas fotos porque no te hace poner y hace la croqueta si al lado tú aquí hay mucha humedad de escocia la humedad no que llueve no es rociar por las noches porque están verdes verdad que te quiero verdad i y ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! Esto es Danferlein Hive Now. Mirad, ahí lo pone el nombre, que yo lo pronuncio muy mal. Os lo voy a enfocar para que lo veáis. Así se llama y mira, es que es alucinante, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Es incredible! ¡Scríbete! Vamos para allá, a ver si está abierto y podemos verlo por dentro. ¡Ah, y el Ramón! El Ramón lo perdió yo. ¡Ah, mira dónde está la gorda! ¿Esto qué es un castillo o qué? Está cerrado, mi gente. Está cerrado. Pero mirad, es un cementerio. Es un cementerio. Yo también quiero mi ceniza, aparte de mi ceniza, aquí. Sí, en Escocia. Voy a venir hasta Escocia a traerlo aquí. Sí, hombre, tienes que venir. Tú no estás bueno de la cabeza. Qué pena que esté cerrado y no podamos verlo por dentro. Ahí está enterrado el... Los reyes más famosos, ¿no? Los reyes más famosos están cerrados ahí. Pero que es una pena que... Que viene mucha gente a verlo, pero hoy está cerrado. Ahora estamos por aquí, paseando por el pueblo. Y mirando los escaparates. Después iremos a visitar la tienda Tesco. Tesco. Que es como un Mercadona. Esto lo llamo Mercadona. ¡Vamos a Tesco! 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 ¡El seguro, Daniel! ¡No! una galleta, siempre tengo que comer algo. Hemos comprado, hemos estado en Tesco, en Tesco es como un supermercado a lo grande, es como si fuera, es que es un supermercado a lo grande. Venga, vamos a empezar, más o menos ha sido porque, como es en Libra, el total ha sido unos 40 y algo de euros, vale toda la compra. Mira que pan, más grande, buenísimo. Te comes dos rebanadas y ya estás comido con estos. Pan bimbo, para los desayunos. Esto me está para miente con la cara. Venga. ¿Esto cómo se llamaba? A los Hagi, estos Hagi, mira estos taques a Ramón le gustaba mucho porque lo probó allí en el hotel que estuvimos anterior y le encantó. Es como si fuera una morcilla con especias, un poquito picante. Pero es totalmente diferente. Sí. Y como le ha gustado, lo ha visto otra vez en el supermercado que hemos ido y pues la ha vuelto a coger. Perdona, ha dicho nuestra amiga María José, que nos hemos gastado entre los dos en euros como unos 70 euros. Ah, 70. Ah, vale, que yo he dicho era Libra, más o menos. Lo que pasa es que al hacer el cambio es mucho más gero. Vale, vale. Esto, mira, mira que pan más rústico, más bueno como para hamburguesa. Esto vale una Libra, que equivale más o menos como un euro veinte, más o menos. Bueno, más o menos. Venga, tú ve enseñando, Ramón, porque más o menos nos te vas a poner a traducirlo todo. Si no lo vamos a tirar hasta mañana. Es evidente que le voy a irme en mi cara. Venga. Esto... Esto es dulcecito, mira que son como relleno, no sé de qué, de coco y caramelos. Tienen que está buenísimo. ¿Y lo ponéis de coco en alguna duda? No, no lo ponéis, no. Mira, este de coco, que bueno. Qué rico está este. Y son de merengue, eh. Esta gareta de crema, vale. Estos son como una especie, estos son merengue recubiertos de chocolate y rellenos de mermelada. Qué rico está. Esto tiene que estar... Oh, dice todo, hombre. Todo no. Aparte que estamos en Escocia y hay que comer. Mira. Esto también son para regalitos, por eso hay bastantes dulcecitos. Y algunos para comerlas. Estas son las típicas galletas tan gordas, que son de mantequilla. Que estas creo que nosotros las probamos en el supermercado, díselas. No me acuerdo si cogimos... Sí, yo sí. Sí. Cuando fuimos al supermercado, díselas. Y están muy buenas, como son de mantequilla. Está espectacular. Y son gordas. Te come tú una y hasta que te quedas bien, eh. Y estas también la venden en Gibartar, eh. Estas son galletas de mantequilla gorda, eh. Galletitas rellenas de fresa. Qué bueno. Con un colacadito comer esto. Qué bueno. Un alitrini. Venga, te lo voy dando y tú enseñas dos. Mejor porque la gente le gusta lo enseño yo. Este es otro. Este es otro de merengue. El mismo que hemos enseñado. El mismo. Qué bueno. A ver. Mira que el tomatito como viene. Son tomates. Traen seis pequeñitos y seis pequeñitos. Bonita. Esto es mostaza pero en polvo. Para las comidas. Para cocinar, por ejemplo, tú quieres una carne con una chuleta a la mostaza. Le echan eso un polvo. Ya veremos. Especie. Ya veremos cómo utilizamos esto. Que lo usaremos para ver qué receta hacemos. Y me gusta también el bote. Y este no vale. Esto vale una libra con cincuenta. Que vale más o menos dos euros. No sé Ramón. Es que no los quiero traducir porque como no sé la cantidad. Si nos ponemos a decir precio por precio nos vamos a tirar hasta mañana. Claro. No lo sabemos. Más o menos el total. Casi unos sesenta y algo de euros. Que son cuarenta y tantas libras. Que yo dije euros pero es libras. Al cambio son... Es más. Es más. Dos pizzas. Que estas son de... De tomate y queso. Tomate y queso. Pero ya luego nosotros le añadimos algunos ingredientes más. Sí. Dos, por ejemplo. De estas barras normales. Que esto luego nosotros lo ponemos en el horno. Por ejemplo, te hace un bocadillo, lo metes en el horno. Y sale súper crujiente y buenísimo. Que salen muy buenas del horno. Sí. Salen buenas. Son bares. Y hemos cogido tres paquetitos. Tres paquetitos. Venga, vamos a lo siguiente. Esto está... Esto es una tentación. Buenísimo. Estos son... Chocolate, o sea el merengue. Relleno de chocolate. Se hace la boca agua. Se hace la boca agua. Mira la babita por aquí. Uy, uy, uy. Relleno de chocolate. Y abajo tiene como una capita de galletita. Que está buenísimo. ¿También de merengue esto? Sí. Aquí es todo el merengue. Esto que no desaparezca aquí, eh. Que esto lo voy a tener vigilado. Dos pepinos. Uy, pepinos. Para las ensaladitas. Esto está buenísimo. Uno para la mesita de noche tuya y otro para la mía. Anda ya. Este hombre no está bueno de la cabeza. No está más bueno. Esto es, mira. Esto es bacon ahumado. Pero es que viene como si fuera carne, eh. Porque no tiene casi nada de pringue. El bacon, eh. Porque aquí es diferente. Este es ahumado. Esto está buenísimo. Esto te hace un bocadillo de esto. Uy. Esto es como si fuera lomo. Bacon ramos. Lomo de bacon. Mira que pinta. Vamos, mira. Oh. Oh. Estas alitas. Que traen. Que traen. Que traen tres kilos. Alitas de pollo. Y... Paso un poquito. Porque queremos hacer unos macarrones ahora para comer. Y unos poquitos de estos de alitas. Que bueno. Y ya los demás pues los cogelamos. Para otro día. Que está muy bien. Trae bastante. Hemos encontrado también estas vagues que son de ajo. De ajo y perejil. Como el típico del pan de ajo. Eh... Buenísimo. Nosotros lo hemos probado allí de Lidl. Pero vamos a probarlo de aquí. De Escocia. Y esto en el horno sale espectacular. O en la freidora de aire. Porque nosotros lo hacemos una vez en la freidora de aire. También sale muy bueno. Por aquí también hay más galletas de esta. Sí. De mantequilla. Dos más. Están buenísimas. Están llevadas para regalitos. Pero no las vamos a comer. Eh... Esto... Esto como se dice... Ah... Pepperoni. Dos paquetes de pepperoni. Para las pizzas. O para comernos en un bocadillo. Y esto también está muy bueno. No. Pero esto normalmente es para las pizzas. Porque el pepperoni es suerte. Estoy diciendo un ejemplo, hijo. Te lo puedes comer como quieras. Pizza. Más buena está la pizza. Y pasar todo en la cara para ponerlo para las arrutas. Y el pepperoni es italiano, eh. Toma. La bolsa hay que guardarla, eh. Venga. Esto es una leche sin lactosa. La voy a poner por aquí. Aquí. Estos son filetes de lomo. ¿La leche de lactosa para quién es? Eh... No se puede decir. No se puede decir. Porque si no lo dice. Porque una leche de lactosa. Es una sorpresa lo vas a decir tú. Es una persona muerta, muerta, muerta. Ya lo digo yo. Que Ramón es un poquito bocachaca. No, bocachaca no. Yo por dentro estoy pensando. Verás como lo dice. Verás como lo dice. Mira como... Hay que hacer un poquito spoiler. No. No hay spoiler. Porque si no, no hay sorpresa. Una bandejita de lomo. De estas que son un poquitín gordita. No está ni muy gordita ni muy fina. Está en término normal. Como yo. Y dice, guau, pibolito. Vamos clavar. Chuleta de lomo. Toma. Ve enseñando. Tú ves todo. Si no, no me ha quedado. Estos son... Otro paquete. Pero son todo para regalos chiquillos. No. Toda pone de merengue como una gorda. Madre mía. Mira. Diez tic. Esto es que bueno. El mismo que antes. De relleno de merengue con chocolate. Algo con la cuarenta. Unas gambas. Porque quede más de un día. La fideuac. Fideuac. Con las gambas estas están muy buenas. Porque las gambas más buenas. A lo vamos a coger. Bueno, las vamos a probarlas de aquí por primera vez. Yo digo. Esto... Porque tiene que estar muy bueno. Hemos comprado también este arroz. Para un día hacer arroz. ¿Vale? Que esté tranquilo, ¿no? Sí. Seguía baratito, ¿eh? Esta sí. La marca... Longwind. Flim, flim, flim. Jajaja. Jajaja. El papel de la marca Jumbo. 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 En bolsita. Fresco. Que viene muy bien. Porque el parís fresco me gusta. Sí. Esto le da un toquecito a la comida. Muy bueno. Y mira. Las bolsas de aquí son buenísimas. Sí. Y vale 20 peniques, ¿eh? Que aquí vale más o menos unos 40 céntimos. Pero en comparación, como las del Mercadona, de allí, las del Mercadona no van a parar en comparación de esta. Esta es buenísima. Que ve resistente. Miren qué bolsa. Es más bonita. Este. Igual. Bolita de... De... La bolita la tengo aquí delante tuya. Jajaja. La bolita de Ferragas. De merengue, ¿vale? Mira, como veis, como las otras. Uy, la bola de merengue. Pero esta es de coco. Y esto tiene que... Madre mía, mejor que no lo compréis porque esto te vas a poner como el Kiko. Eh... Falta las botellas. Ah, las botellas. Mira, voy a coger las botellas. Esperad. Uy. Uy, uy. Madre mía. Esta bolsa de Mario Ose, ¿eh? Esta es de Tega. Mira, hemos comprado... ¿Dos tónicas, no? Dos tónicas, ¿no? Esta es una de PPP. Y esta es de limón, ¿no? Sí. Esta es de limón. Tónica de limón. Con aroma de limón. No. Y esta es igual. No, mira. Esta es tónica con... Esa es lima. Y esta... Y esta es limón. ¿Tiene el dibujo de limón? Sí. Esta es limón y esta es lima. Sí. Prefiero la lima. Para el Agüita con Misterio. Uy, Agüita con Misterio en Escocia. Y esta es una botellita de Coca-Cola. Igual para tomarlo de refresco o para la Agüita de Misterio también. Y aquí también hemos comprado este refresco que nosotros lo hemos probado también, que lo compremos en Supermercado y Celá. Y Celá. Sí. Que está muy bueno. Este refresco de naranja. Fresquito. Entra de maravilla. Y es cero, eh. Cero, eh. Cero azúcar. Pero yo no sé para qué quiero hacer el azúcar y después como una bandera de dulce. No, pérate. Cero azúcar y hay algo de 20 paquetes de galletas de merengue. Sí. Y este botecito de gel, que huele muy bien. ¿Por qué tan grande? No. Porque como dentro de los días iremos a otro sitio, que digamos, no. Que mejor este más chiquitito y para que no nos sobre. Lo tengo que huele. ¿Sabes lo que te digo? Porque si no después, pues tú lo que hagas. Que huele muy bien, eh. Mmm, oiganlo. Espera aquí. Lo estáis oliendo. Qué rico. Que con esto tenemos para estos días que estamos aquí. Sí, para estos días. Que nada, mi gente. Vamos a guardarlo todo esto y ya después os vamos a enseñar un tour de la caza. Para que lo veáis, ¿vale? Sí. Primero vamos a comer tranquilito y ya luego os enseñamos la caza. No se grabó el tour de la casa, ¿vale? No, aquí no. Se grabó la... En el hotel que estuvo. Pues nuestra habitación es espectacular. Luego lo veréis. Seguimos. Listo. Cámara. Acción. Preparada. Buenos días, mi gente. Vamos a hacer el host tour del castillo de Harry Potter. Donde estamos instalados, ¿vale? Ya había visto la entrada desde la calle, ¿vale? Lo que es la fachada. Entramos por aquí y está la escalera que estuve arriba, ¿vale? Vamos enseñándolo. ¿Me ha cogido mi cuerpo? Sí. Esto es la primera planta y ahí está el salón. Entramos a la primera planta que aquí accede, que digamos, al salón y cocina, ¿vale? Esto es una puerta anti fuego. Se cierra graméticamente para que no salga el fuego. ¿Cómo te quedas? Te quedas muerta. Venga, vamos para dentro. El salón es señorial. Como yo. Mira. Graba por aquí. Empeza por aquí. Mira, mi gente. Mira qué salón. Voy a ponerlo así en postura. ¿Y qué tipito tiene? Parecemos, vamos, príncipe. Mira. Viajando por Escocia. ¿Cómo te quedas? ¿Muerta? Esto es una chimenea eléctrica. Una chimenea eléctrica. Una chimenea eléctrica. Tienes tu armazón grande de chimenea a chimenea y adentro tiene una chimenea eléctrica. ¿Por qué esto antes era un castillo? Esto que... Esto dice que era antiguo ayuntamiento. Ah. Y la he hecho como hotel. ¿La han reformado? Sí. No hace falta poner calefacción ni chimenea porque tiene por toda la casa radiadores en las paredes, digamos. Y da un calor tremendo. Mira qué ventanales. Mira, se ve tras luz. Mira la ventana. Y mira las cortinas que tenemos aquí. Las cortinas son enormes. Mira, por tal lado, Ramón. Las cortinas. Es de amor. Esto no se puede ni lavar en la vida. Porque esto habría que llevarlo a lavandería con unos bombos de 14 kilos, por lo menos, para meter en una hoja de cortinas. Mira, me voy a poner desde aquí, mi gente, para que veáis todo lo grande que es el salón comedor. Sí. Vamos para allá, para el fondo. Mira, este sofá, este lleva sus patitas de ruedas originales. Mira, lo que yo estaba buscando fue Girola. Aquí la encontré en Escocia. ¡Qué mona! Me voy a tener que llevar el sofá entero en la maleta de mano. Hombre, si consigue pasarlo por el control del aeropuerto. Mira, mi gente, mira qué ventana que tenemos ahí. Sí. A ver, me voy a intentar acercar, a ver si se puede ver lo de afuera. Se ve mucho la luz. Mira, esta calle por aquí abajo, que tenemos un frente de la entrada, accede directamente a la playa, que luego vamos a grabar un poquito por la zona de abajo de la playa. Mira, ese cartel que tenemos en esta calle. Leonard Splash Splings Splash Splings Phone. Estamos en King Horse. Hoy en King Horse. Mira, he encendido las luces. Mira, mira qué lámpara de Castillo, de Harry Potter. Te quedas muerta. Mira. Qué cosa más bonita. Y las cortinas, tú dame a mí, que es pedazo de cortina. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas de patas de cortina. Aquí, donde veis la mesa donde comemos. De Harry Potter. Que nos encanta. Me voy a sentar para que me veamos un poquito. Mira, qué señorita es ya. Mira. Mira. Aquí me voy a sentar. Mira qué señorita. Aquí, este libro de instrucciones para el wifi, todo tipo de información para la calefacción, por si salta la alarma, por si salta la alarma, por si salta la alarma. Que ya, ya nos han saltado por hacer unas hamburguesas saltado. Sí. Mira que pedazo de todo Aquí tenemos esta ventana que la tenemos cerrada Porque como entra el sol Da una calor increíble Y mira, otras chimeneas tenemos aquí Espectacular Aquí tenemos nuestras aguitas de misterio Y aquí tenemos la réplica donde estamos puestos En este castillo Ay, me voy a acercar, mira Esto es una réplica exacta Del sitio donde estamos hospedados Con su reloj de la entrada Y la entrada y todo Y mira, ahí está, kin-klon-kin Kin-klin-klin Venga, y a la derecha Aquí tenemos Vamos a enseñar la cocina Pero Ramón, no hable de él Es porque después no se te va a escuchar, cariño Mi gente, vamos a enseñar la cocina Intenta siempre acercarte al micro Para que se te escuche, mijo Vamos a enseñar la cocina Uy, me quedo muerta Encienda la luz, anda Ay Mira Mira la cocina Está muy bien, eh Está muy compleja Espérate, me voy a poner aquí al contraluz, vale Y luego enseñamos esta parte de ahí La cocina está muy completa, eh Está muy bien Mira que cocina Tiene su extractor La placa Microondas Muebles Mira, me enseña un poquito de muebles Para que vea de gente Mira Los muebles Los muebles ¿Sabes? Y voy a enseñar la nevera Diga ¿Dónde está la nevera? ¿Dónde pensáis que está la nevera? En mi culo Mira, vamos a enseñar la nevera Mira O vaya a quedar muerta Mira la nevera Está cargadita, eh No me diréis nada Que está vacía Está cargada Mira Ahí tenemos pollo Panceta Bacon Y tomatitos Porque algo de verdura Hay que tener Claro Y esta parte de aquí Espérate Que es donde fregamos los platos ¿Vale? Y también tiene el lavavajilla, eh Bueno, a mí me gusta fregar los platos a mano ¿No ven su lavavajilla? Sí, pero quítate Que si no, no se ve Ahí Vamos a enseñarla a la puerta Ahí El lavabo Y ahí es donde ponemos los platos Lavámonos Fregadero Eso Perdonadme Y ahí tenemos una puerta Donde podemos acceder A la segunda planta Arriba O por donde hemos entrado Al salón Que hay otra escalera Que también sube a la segunda planta Si por ejemplo Te coge aquí en la cocina Y nos quieres ir para allá Porque el camino es más largo Pues puedes acceder Desde esta puerta Ahora vamos a seguir Vamos a subir por aquí Por esta escalera de Torreón Sí A luego para arriba, eh Pero vamos a enseñar Mira, desde aquí También, si quieres Mira la vista que tiene aquí Mira, este jardín Mira la vista que tenemos aquí Donde la cocina Al jardín Mira la mesita blanca De hierro Con tu sillita Tienen barbacoa Creo que me han dicho Que está ahí Luego la vamos también a mirar Sí Y para acceder a esta parte Pues tenemos que salir Fuera de la casa Y aquí hay una puerta Como veis Entras por ahí Y estás aquí en el jardín De maravilla Tomándote algo fresquito De sáceras Y anda que no te lo pasa bien Vamos a acceder Por estas escaleras De caracol A la planta de arriba Aquí desde la cocina Para arriba, eh Mira Acompañarme Uy, uy, uy Que oscuro Vamos a ver como subo yo Con la cámara Aquí no puedes ver Agüita de misterio Que si no te caes rodando Y haces la proqueta A ver como subo yo esto Mi gente Acompáñame Espérate Me voy a agarrar la barandilla Uy, uy, uy Gorda Ayuda a tu princesa Sí Anda Que no puedo, eh Bueno, ya hemos llegado A la planta de arriba, eh Ay, ay, ay Mira que ventana bonita De ojo de buey Espérate, espérate Uy, la gordita Que te va a caer Ya hemos llegado A la planta de arriba Y mira que bonito Tenemos aquí Una ventana de ojo de buey Que da la que da Al jardín Abajo Mira, vamos a ir aquí Vamos para aquí Uy, uy Es que tenemos puesto La secadora Que estamos lavando Las bragas Uy, las bragas La braga de cometa Mira por aquí La parte de arriba Que es la segunda planta Es donde se ve también La parte del jardín Que es la que hemos enseñado antes Sí Por aquí tenemos Lo del cesto de la ropa Con el detergente La lavadora Y la secadora Secadora Ahora vamos a mano derecha Como veis Vamos a enseñar El cuarto de baño Aquí, mira Mira el cuarto de baño Una bañera Súper grande Vale El bate El espejo Aquí enfrente Y Aquí Tenemos su lavabo Con su papelita Aquí Ya está Un cuarto de baño normal Que está muy bien Os vais a dar cuenta Que aquí Los cuartos de baño No hay enchufes No Está en las habitaciones Vamos Porque para hacerte la risi Te tiene que ir al cuarto A la habitación O para secarte los pelos Mira con sus cuadritos En toda la casa Tiene alarma Estamos en el cuarto de invitados Que estas son las camitas De los siete enanitos Mira Enseña por aquí No, pero que están muy bien Los siete enanitos Las camas Las camas son súper cómodas Grandes Y por ejemplo Quieras juntarlas Pues son dos camas Como veis Es súper grande Mira Tiene su claraboya De esta de ventana Mira Qué bonito Que va a ver las estrellas Por las noches Anda Que noto romántico Aquí tienes La foto tuya Habrá Un cerdito Ese eres tú Vamos cuando naciste Ese eres tú A ver Te voy a tocar El cine barbita Ese es cuando naciste tú Aquí tienes Sus roperitos De aparato Sus toallas Está todo muy completo Su armario Y aquello también Antes era una chimenea Ya no Esto está tapado La foto de decoración Sí Qué bonito Está precioso Vamos enseñando las estancias Perdonad No por el ruido Pero es la secadora Este es el pasillo Mira qué bonito Mira qué bonito Aquí tenemos una librería Por si queremos leer Oye Sería una estantería de libros ¿O no? Bueno Esto Mi gente me entiende Aquí tenemos Mira hay descondicionado Por toda la casa Que son placas Que están fijas En la pared Sí Como aquella que veis Allí en el fondo Señala la rama En gordita Esta de aquí Ahí Y está por todas las habitaciones No me digas que no Mono Esta que me encanta Porque es tipo Es ¿No? Así Castillo Ahora yo me quedo aquí Mira esa Parece la pretty woman Voy a enseñar Mi cuarto presidencial Venga vamos Para dentro Esta va a quedar muerta Go Go Es mona Yo me haría o sea Allí mirando Mira mi cuarto El cuarto presidencial De los reyes Católicos Hoy 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 Qué mono Mira Es súper alto Mira qué pedazo De cama de matrimonio Aquí nos perdemos Los dos Uno en cada esquina Nos perdemos Esta cama Son de los reyes Visigodos Mira Mira Aquí a la izquierda Tenemos Una Un aparador Para meter la ropita Un espejo Que ya veis Que los enchufes Están en los dormitorios Cuarto de baño Nunca jamás la vida Sí Está aquí Los enchufes ¿Vale? Mira qué bonito Allí tenemos la sillita Que nos hemos traído Los pijamas Famosos de corazones Os lo voy a enseñar Pues si ya la ha visto Sí Pero lo voy a enseñar Sí Ah vale Digo me creía Que le voy a enseñar Otra vez El mismo pijama No hombre Como ya que es nube Que le voy a poner pijama Me voy a poner para acá Gordo Espérate que si no No se ve bien Aquí tenemos Nuestras mesitas de noche Y los cargadores de aquí Porque tuvimos que comprar allí Los enchufes Estos ingleses Ay Enséñalo gordita Mira Ponlo ahí encima de la cama Mira Aquí lo voy a ver De inglés A español O sea De español A inglés Porque el enchufe A inglés No De inglés A español No A revés De inglés A meterle el español Aquí Pero si el español Tú no lo puedes meter aquí Tiene que ser de español De español a inglés De inglés A español Bueno sí Venga Ya está Porque aquí es un debate Vamos a debatir un enchufe Porque si no Se nos va a pasar Las vacaciones Vamos a estar diciendo De inglés a español Y español a inglés Mira yo me veo ahí Mira que mono voy hoy Que yo no me he enseñado Mira con mis zapatillas Que me tengo que poner los zapatos Uy 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 Pero mira que mono Este pantalón donde veis Me lo compré en Teddy A ver gordita Que se ve el brazo Tuyo Enciérralo entero Que si no no me veo ¿Pero quieres que te vea? Pues para enseñar mi office Coño Mira mi pantalón Me lo compré en Teddy Por 6 euros Y tiene la cinturita Y tiene la cinturita Con las Kardashian Igual Esta camiseta Que me la puse Cuando fuimos a Tenerife Que yo no sé Si en el Instagram Tendremos fotos Si no Si no lo subiremos Cuando ya lleguemos a la casa Haremos una foto Que nos hicimos Una revista Preciosa Y en Tenerife Con fotos nuestras ¿Verdad? Si Ahora te queda La camiseta de Torerita Pero bueno Vas a apañar Que va a ser La da a engordar Mira pues yo no Yo no engordo Ese es otro ropero Que tenemos ahí Otro armario Mira Me ha enseñado un poquito El armario Mira aquí tenemos Las chaquetas Porque aquí hace En la calle Hace frío En la casa no Porque está puesta Los radiadores Da calor Pero afuera Si hace un poquito frío Aquí también ya A las 5 y media Hace menos cuarto Por ahí ya de noche Y ya no hay nada Tiene que aprovechar Durante la mañana Ya está mi gente Y esto es otro ¿Cómo se dice? ¿Aparador? Si Otra mesita De este aparador Si Para poner cosas Zapatos Ahí tenemos Gorro de invierno Guantes Todo Ya está Aquí Si seguimos Venga vamos Para afuera Vamos a enseñar La otra habitación Que está De nuestra amiga María José Vamos a enseñar Por encima Aquí tenemos Uy mira Aquí tenemos La otra habitación Que es donde está María José Nuestra amiga ¿Vale? Tiene su radiador También Como todas las habitaciones Tiene una mesita Para poner la ropa También con su espejito El otro armario Que nos lo he enseñado Un armario Para poner la ropa Como veis Y en este cuarto Si tiene su propio Cuarto de baño Con su bate Mira que bonito Vamos a enseñar Así Plato de ducha ¿Vale? Espectacular Ya está Y su lavabo Que lo tiene aquí Ahí Espectacular Un caladero Para cuando se seca La caquita Y por aquí Es donde también Puede acceder A la planta de abajo Lo que estuvimos comentando antes O puede acceder por aquí O por donde nosotros He montado Que hemos salido Donde está la lavadora Y las secadoras Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.